¡Hola chicos! ¡Les tengo buenas noticias! ¡Por fin salió la guardería! Y hoy vamos a estar viendo qué tienen, si tienen secretos y cómo es por dentro. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Ahora sí chicos, vamos a empezar, vamos a irnos a ver esta nueva guardería que está... ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Hay una nueva ubicación! Es como un área de skate. ¡Se ve súper cool! ¡Me encanta! Hemos esperado por tanto tiempo esta nueva guardería, pero ya la tenemos. Vamos a ver cómo es chicos, estoy súper ansiosa. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, Jackie. ¡Los peques! ¡Miren qué bonitos! Están demasiado lindos. ¡Qué tiernos! A ver chicos, a ver, esto me encanta. Lo poco que he visto ya está increíble. Vamos a ver este parquecito. ¡La ropa de este personaje me encanta! Y su corte también está súper cool. ¡A ver qué bonito chicos! Pienso que por eso se demoraron tanto, porque querían hacer algo increíble. Y creo que hasta el momento, hasta lo que he visto chicos, lo lograron. A ver, vamos a ver. Acá tenemos otra área. Pero esperen un momento porque yo quiero ver a detalle. Yo quiero ver. A ver, por acá tenemos estas sillitas. ¿Qué es esto? Esto es para sembrar, pero ¿dónde las podemos sembrar? Ya vamos a buscar chicos, ya vamos a buscar. ¿Qué es esto? Es una maquina. ¡Es un secreto! ¡Qué cool! ¿Y esto? ¡Ay, miren! Acá tenemos como para hacer figuras de arena. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, la tocamos y ya empiezan a salir. Y acá en la arena podemos hacer nuestras formas, nuestro castillo. ¡Qué cool! Ok, miren esto. ¡Es un nuevo cochecito! ¡Me encanta! Y tenemos otro peque por acá. Pero digamos chicos que por lo que estoy viendo, el área por acá es de peques pequeños. Peques muy pequeñitos. Y el área por acá es de peques un poco más grandecitos como este. Pero me encanta. A ver, por acá tenemos más juguetes, tenemos carritos. Y tienen movimientos. Miren, está jugando con la arena. Y acá, ¿qué hace? También está jugando con la arena. Pero este está demasiado cool. ¡Esperen! Acabo de encontrar. Acá podemos sembrar. Miren esto. Y yo supongo que este que está por acá, chicos. Este tiene que ser esto que está acá. Esta florecita que es como un copito de algodón. Es este que está acá saltando. ¡Esperen! ¡Ah! No puedo agarrar las semillas. ¡Listo! Acá tenemos las semillas. Y estas semillas van a dar como resultado estos copitos. ¡Qué lindo está todo! Me pregunto, ¿qué pasará si ponemos a los peques acá? Saltan pero muy poquito. Porque, pues, puede ser un poquito riesgoso si saltan más alto. Pero está súper cool. ¡Me encanta! A ver, voy a ponerlo en la resbaladilla. ¿Qué? No puedo creerlo. ¡Qué emoción! Oigan, esto fue lo que vimos en el tráiler. ¿Qué pasará si ponemos acá todas naranjas? ¡No, chicos! ¡Un súper secreto! ¡Miren esto! Nos dio un carrito para peques. Y lo está conduciendo. ¡Me encanta! A ver, si tú ya conoces más secretos de esta nueva actualización, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejármelo en los comentarios porque vamos a estar probando hacks y secretos. Entonces, chicos, a ver, vamos a seguir viendo porque esto está demasiado increíble. ¡Me encanta! A ver, por acá tenemos una puertita. Esta sería como una casita para peques. La verdad es que los peques me encantan. Quedaron increíbles. A ver, acá tenemos un área que todavía está en construcción. Es decir, que vamos a tener que esperar un poquito más para poder ver esta área. Pero se dieron cuenta que tiene un zapito al inicio. ¡Está demasiado lindo! A ver, ¿qué pasa si abrimos estos girasoles? No sé, pero ¿saben qué? Del otro lado hay más girasoles. ¿Será que los tenemos que abrir todos? ¿Qué pasó, chicos? ¿Sí se dieron cuenta que empezaron como a parpadear? No sé, como a moverse solas. Pero no sé qué pasó. Alguien que me diga qué es lo que hacen esos girasoles. Porque yo la verdad no vi que pasara nada. Pero vamos a mirar estos super bolsitos que están demasiado cool. A ver, siento que mi favorito en este momento es este de abejita. Está demasiado lindo. Pero vamos a continuar. Oh, miren, una casa de Barbie. Y el carro de Barbie. Aunque creo que sería una conejita Barbie. Miren esto. ¡Qué linda! Oigan, ¿qué pasa si montamos acá los peques? ¿Será que podemos montar dos? A ver, ¿qué pasa si ponemos dos? ¡Ay, qué bonito! Esto está súper. A ver, oigan, ¿y qué pasa si ponemos esto acá? Es decir, acá como... ¡Ah, es el parqueadero o el estacionamiento para los carritos! Hasta en eso pensaron, chicos. No me lo puedo creer. Y esto se supone que es para guardar los juguetes. ¡Qué cool! Esto está súper lindo. Me encanta la maestra. Bueno, me encanta la cuidadora. Porque ella, como tal, no es maestra. Es la que se encarga de estar pendiente de los peques que estén súper bien. Por acá tenemos otro carrito. Y está súper lindo. A ver, yo me pregunto los peques. ¡Ah, miren! Ellos también se pueden subir. Pero este peque no está como que muy feliz, ¿no? Si vieron la cara. Estaba como enojado. Vamos a montar a uno de estos peques. A ver qué. ¡Ah, ellos sí se ponen contentos! No como los otros peques que están allí todo enojones. Miren, este peque está allí todo molesto. Pero, chicos, yo pienso que, bueno, tenemos que averiguar qué pasa aquí, chicos. Alguien que me deje en los comentarios qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos abrir esto? Y ahora, vamos a... ¡Ay, no puedo creerlo! Acá también pueden colocar juguetes. Oigan, este que sería como un patito o un pollito, se parece al mismo que está en el centro comercial, pero creo que está de color amarillo, chicos. ¡Qué lindo morado! Vamos a irnos acá, a esta partecita de adentro. ¡Se pueden explotar los globitos! No lo sabía. Y esto que está acá también es un parqueadero. Eso quiere decir que podríamos colocar a este peque por acá y ya va a estar muy bien. Ahora, nos vamos a ir al área de adentro porque... ¡No! ¡Qué bonito! ¡Miren cuántos juguetes! ¡Qué cool! ¿Y esto qué es? ¿Es como una hamburguesa? ¿Es como el pan de una hamburguesa? ¿Y esto es el queso de la hamburguesa? ¡Ay, no lo puedo! ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso, chicos? A ver, déjenme en los comentarios qué podemos hacer con eso. ¡Ah! Esto lo tocamos y se abre. Esto creo que es para colocarlos adentro y que ellos no salgan de allí. Eso está súper cool. Si lo cerramos, se sale. ¡Me encanta! Por acá tenemos también, chicos, una pizarrita. Miren esto. Uno, dos. Es lo que le están enseñando a estos peques por el momento porque son muy pequeñitos como para aprender más cositas. A ver, vamos a poner. Uno, dos, tres. Y a ver. ¡Listo! ¡Ay! ¿Sí se dieron cuenta de lo que está en la pared? Hay como dos formitas y se supone que esas dos formitas tenemos que buscarlas. ¡Encontré una, chicos! ¡Encontré una! Ahora nos falta otra. A ver. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Miren esto! Salen como cositas del techo y se pueden tocar y se mueven. ¡Qué cool! Así todo se ve mucho más bonito. Pero esperen, esperen, esperen. Porque yo me estoy adelantando demasiado. Tenemos que terminar de ver... ¡Ay! ¡Qué guapa la maestra! La maestra está súper guapa, chicos. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver. ¡Ah! Vamos a preparar esta hamburguesa como es. Porque el pan no puede estar a la mitad y la lechuga al fondo. Vamos a poner así como que el pan. Vamos a poner la carne. Voy a poner la lechuga. El tomate. El queso. ¡Y... ¡No! ¡Otro secreto, chicos! ¡Me encanta! Es como un juguete para peques. ¿Qué pasa si lo ponemos aquí? ¿Será que juega con esto? ¡Ay! ¡Sí! ¡Miren! ¡Se mueve! ¡Qué cool! ¿Y esto qué es, chicos? A ver. ¿Será que esto los podemos juntar? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Pienso que esto debe ser esto que está acá. Esto que está aquí de colores y todo eso. Pero no sé cómo funciona. Si tú sabes, por favor, déjame en los comentarios. A ver. Vamos a seguir viendo. Estos son libros que les va a leer a los peques. Tenemos también este súper carrito. ¡Miren! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¿Y esto? ¡Ah! Tiene formitas. Y acá tenemos como que frutas y vegetales y esas cositas. A ver. Por acá tenemos otro carrito que está súper, súper, súper bonito. ¡Y este perrito me encanta! ¡Se parece a mi perrita! Tiene incluso la parte de acá blanca. ¡Qué cool! Está genial. A ver, chicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos como que una bocinita para música. También tenemos esto acá. A ver. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Yo quiero saber todo. Yo quiero averiguar todo. Esto también tiene emociones. Tiene muchas emociones. Y acá podemos bañar a los peques. Y esto también tiene... ¡Ay, no! Acá tragó jabón porque botó como espuma de la boca. Esto está súper. Ay, creo que acá no se quiere bañar. ¿Y esto qué hace? Está feliz. Bueno, por lo menos en una. O bueno, creo que en dos está feliz. Pero este peque ya de por sí está como que muy triste. No sé si ven sus ojitos. A ver. Vamos a ver. Por acá tenemos peluchines. ¡Ay, un hornito rinco! Tenemos por acá este otro animalito. Y este y barquitos. Pero acá tenemos más áreas, chicos. Y esto es para limpiarlos. Se supone que así los vamos a limpiar con esto. Y están acá. Esto está genial. ¡Genial! Tenemos muchas cosas nuevas para peques. No lo puedo creer, chicos. Voy a acostarlo por aquí. Y voy a seguir mirando. Por acá tenemos como que toallitas, palitos para limpiarlos. Tenemos una... Esto se llama zonajera. Es como algo que suena. Y tenemos también como que champú, jabón y todo eso. Para tener a nuestros peques bien limpiecitos. A ver. Por acá, chicos, tenemos el área que ya habíamos visto. Es el área que lanzaron en el tráiler. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué podemos hacer con...? ¡Ah! Miren esto. ¿Puedemos hacer esto, chicos? ¡Ah! Esperen. Yo como si vi por acá otras cositas. ¿Serán estas? No creo. Estas son como que muy pequeñitas. No. Estas no son. Tienen que ser otras estrellas. Pero ¿dónde podemos encontrar esas estrellas, chicos? ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrarlas? Déjenme en los comentarios si ustedes saben dónde están esas estrellas. Porque yo, la verdad, como que no las he visto. Vi esas, pero son muy pequeñitas. Entonces, eso quiere decir que esas no son. A ver. Yo tengo una curiosidad muy grande. Y es que quiero saber qué es esto. ¿Qué es esto? ¡Ay! Para que se duerman. A ver. ¿Qué pasa si lo ponemos acá? También tienen emociones. Es como una minicamita. Es decir, es para que ellos duerman en el suelo, pero estén a la vez muy cómodos. Eso me encanta. A ver. Este profesor o este cuidador tiene un bonito outfit. 10 de 10. Me gusta. Vamos a seguir mirando porque tenemos demasiadas cosas. Yo siento que son tantas cosas que seguro se me pasaron muchas, muchas cosas. A ver. Estas cunitas si no... ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperen las estrellitas! ¡Encontré dos! ¡Encontré dos estrellitas, chicos! Pero me falta una estrellita. A ver. Dejen en los comentarios dónde están estas estrellitas. Y miren, aquí hay algo oculto. Si tocamos esta abajita, tienen más juguetes. ¡Qué cool! Y podemos guardar más. Miren, esto tiene muchísimo espacio. Puede guardar muchos peluches ocultos. Vamos a seguir mirando porque me gustaría saber dónde, chicos, dónde está esa estrellita. Porque no la veo. Me encantan todos estos juguetes que están acá. Están súper coloridos. Pero, chicos, ¿dónde está esa estrella? Es decir, voy a ir afuera a ver si la encuentro. ¡Y aquí está! ¡No! ¡No lo puedo creer! La logré encontrar, chicos. Y a ver qué pasa. ¡Miren qué bonito! Esperen. Esto se puede sacar. ¿Eso quiere decir que con esto hay otro secreto? ¿Vamos a tener otro secreto con esto, chicos? No lo puedo creer. ¿Tenemos demasiados secretos? Eso estaría súper cool. Yo los voy a dejar por acá porque de pronto sí es un nuevo secreto. Mientras, déjame en los comentarios qué tal te ha parecido esta nueva guardería. Y, por supuesto, déjame todos los secretos que hayas encontrado. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. Adiós.